Hola chicos, ¿cómo están? Como estamos en época de vacaciones, la gente sale a pasear. Elige destinos como Córdoba, el norte, el sur, argentino, pero mucha, mucha gente decide ir a la playa. Y por eso vamos a hacer la ruta de la medialuna. Las medialunas son un ícono de la gastronomía argentina. Su origen no es de acá, del país, pero fueron muy difundidas por los franceses y su origen en realidad es de Austria. Acá en Argentina se consume mucha medialuna. La medialuna es algo típico que en cualquier café porteño, en cualquier parte de Buenos Aires, o como en este caso, en cualquier parador que encuentres de la ruta, como por ejemplo Atalaya, YPF, Minotauro, te podés encontrar... Tenés las medialunas de grasa y las medialunas de manteca, otras que son más finitas, otras que son más gorditas. Depende del gusto de cada uno. La medialuna forma parte de las facturas. En Francia se la conoce como Croissant. Y Croissant significa creciente. Así que traducido se ve que quedó medialuna. Y nuestro primer destino es YPF. Esta vez paramos en una estación de servicio que es la YPF, que hay muchas en toda la Argentina, repartidas en toda la Argentina, y vamos a probar sus medialunas. En las YPF también, al ser full, tenés variedad de comida y de medialunas. Bueno, estamos en la YPF de Castelli y lo primero que tenemos para decir es que íbamos a pedir un café con leche y no hay café porque se le rompió el molinillo o no sé qué. Se rompió la máquina de café, así que nos pedimos un submarino. Acá está. Y acá está el chocolate. Me parece bastante mal que no tengan café. Me da la sensación que tendrían que tener una máquina de repuesto o algo que tendrían que dar una solución. O sea, no te pueden no vender café. Da un café batido. Dame algo. El brillo de esta medialuna es como apagado, está apelmazada. Como que le falta esponjolidad. Y bueno, la forma de medialuna la tiene, pero si vos tenés que venir y elegir esta por apariencia, yo no la elijo. Digo, no, mejor como otra cosa. Y le falta mucha esponjolidad. Le falta más aireado. No está tan aireado. Le falta, está como aplastada. Le falta. Le falta. Vamos a probarla. Capaz que de sabor está buena. De sabor está bien. A mí me gustó. Yo evaluando el servicio, que me gustó como nos atendieron, pero el tomar el café me pareció un punto negativo. Le voy a poner un 6. Sí, yo también. Le voy a poner un 6, porque fue rápido, eso está bueno, tardamos 5 minutos, pero me parece que tendrían que tener café y la presentación final de la medialuna es como que le falta bastante. Ya comimos y vamos a ir a un nuevo destino. Ahora sí, estamos en Minotauro. Es el combo más barato hasta ahora que encontramos. Un café con leche con 3 medialunas sale un total de 100 pesos. En YPF gastamos... 105, ¿no? 105, con un submarino y... 2 medialunas. 2 medialunas. La pinta está muy buena. Y además vieron calentitas, así que eso le suma puntos. La pinta está buena, calentitas, la vamos a probar. A ver. Muy rica, muy buena. Muy buena. No sé si no es una de las mejores. A ver. Creo que esto amerita ser esto. Levante la mano a quien le gusta mojar la medialuna con el café con leche de apariencia. Es una de las mejores porque brilla. Está esposita. Calentita. Calentita. Y no hace la tensión. ¿Qué le parece la tensión? La tensión bien, bastante rápida. Tardamos unos... 15 minutos. No, menos. 10 minutos habremos tardado. Un poquito más que en la YPF. Pero acá por lo menos me dieron el café con leche. Así que muy bien. La puntuación fue la que más me gustó. El servicio fue bastante bien para un video. No fue tan rápido, uno de YPF, pero fue rápido. Y precio, calidad, creo que la que más me gustó fue esta medialuna. Así que le voy a poner un 9. Le voy a poner un 9, se lo merece. Y el lugar me gustó bastante. Es un lugar que es un galpón grande. Y me gustó la temática. Tiene una cueva con una fuente que adentro tiene peces. Entonces lo hace tranquilo y la gente te para y se saca fotos. Imagínate, una fuente con peces adentro de un lugar cerrado o un galpón medio raro. Y tiene muchos puestos. Cuando fuimos a YPF es un solo puesto. Vos vas y pedís en ese lugar. Acá tenés muchos lugares. También tenés variedad de comida. Porque tenés cafetería, tenés parte de hamburguesa. Y tenés también una parte que te venden salames y quesos. Que está interesante. Y es un parador que además tiene un género. Así que los que tienen que cargar gas. Está buenísimo. Pueden parar acá directamente. Y se compran unas medialinas para el viaje. Y ya quedan listos para llegar al destino. Muy completo. Me pareció un parador muy completo. Muy interesante. Y no había venido nunca. Es la primera vez. Pero me llevo una buena experiencia. Tiene cargadores de corriente. Podés enchufar 220 para cargar el celular. O podés cargar algún aparato electrónico con USB. Está bastante bueno que en las partes de Argentina se empiece a ver estas cosas. También tenés para calentarte la factura. Te la podés calentar o te podés calentar y hacerte un tostado. Estamos en Atalaya. Ahí está Atalaya. Uno de los paradores principales que hay en el camino. Que vas al Partido de la Costa o hacia Mar del Plata. Mucha, mucha, mucha gente para en este lugar. Como verán con todos los autos que están llegando. El parador de Atalaya es uno de los más conocidos de la zona. El servicio medio dudoso. La verdad es que tardaron más de 20 minutos en atendernos. Y eso fue lo malo. Veímos un café expreso con dos medialunas. Que es lo clásico. Y sale 95 pesos. En moneda dólar serían 2 dólares con 50. Lo primero que ves es que tiene mucho almíbar arriba y está muy brillosa. De pinta está buena. Vamos a probarla. Está buena. Me sorprendió. Yo había venido una vez que no me había gustado mucho. No estaba tan buena. Esta vez está rica. Se siente. Ahí le gustó a manteca. Está buena. Y es... Está buena. Aceptable. Esta vez está mucho mejor. No sé si es que porque entramos en temporada. Mejoraron la calidad. O cambiaron el panadero. Pero esta vez sí está mejor. Le damos un 7. Porque el servicio estuvo bastante desorganizado. Tardaron más o menos 20 minutos en atendernos. Y es poca gente para la cantidad de gente que está viniendo a consumir y a comer. Y de apariencia, ¿cómo la ves? La apariencia va bien. Tentadora. Entre las promociones que había estaba el café tradicional grande que salía a 110 pesos. Y venía con 3 media luna. Y el café tradicional chico, que es el que te llevas para tomar, con 2 media luna salía a 90 pesos. Ahora si lo consumís acá, que es el que nosotros estamos tomando, 95 pesos por mes. Para ir cerrando, vamos a arrancar por el tercer puesto. El tercer puesto se lo damos a la YPF Full. Porque la apariencia, nosotros fuimos por media luna. La apariencia de las media luna deja bastante creciar. Está pelamasada, aplastada. Aunque le falta un poco de cariño. Así que le damos el tercer puesto. Y aparte, lo que para mí es importante, si vos llegás a un lugar, casi todos los lugares tienen que tener el café. Que en este caso la de YPF, justo el café, la cafetera estaba rota. Que bueno, esas malas suertes, justo llegaban al momento. Pero bueno, me parece que tendrían que darte una respuesta o una solución media inmediata. Y no había... El segundo puesto se lo vamos a dar a Atalaya. Nos gustó el sabor, de tamaño está muy bien, es esponjocita. Me pareció que la tensión estuvo floja. Y mala organización. La gente no sabía si... Porque había una fila larga que suponías que te parabas ahí. Pero al lado había otra cola que decía caja y para atender y despachos rápidos. Entonces era como que todo te confundía. Y era una única fila que tenías que hacer. Y el puesto número uno se lo lleva Minotauro con su media luna. Además nos dieron tres, eso nos encantó. Porque a un precio razonable te daban tres media luna. Y el servicio dentro de todo fue rápido, organizado. Y lo que estaba bueno es que tenías muchos lugares para elegir, para sentarte y pasear. Tienen esa parte de las cavernas que les dije, está bueno para pasar un rato y para distraerse con los nenes y van o lo que fuera. Me parece que está interesante y bastante rápido porque solamente de cafetería hay como tres lugares. Y llegamos al final del video, esperamos que les haya gustado. Nos divertimos mucho haciendo los dos, estuvo bueno, la verdad que comimos un montón. Lo importante es que opinan ustedes, ¿son de parar o son de seguir de largo y llegar rápido al destino? ¿Cuál de las tres opciones prefieren? Nos gustaría saber, así que déjenlos en los comentarios. Así los vamos conociendo y vemos sus opiniones. Esto fue todo por hoy. Nos vemos la próxima. ¡Chau! ¡Besos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!